Vamos a la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca. Nos encontramos ya a las puertas de las festividades de Cuenca. Un incidente se suscitó la semana pasada que ha provocado la protesta y la preocupación de muchos gestores culturales. Tema que abrió una comisión ampliada para que analice esta gestión. La hizo el concejal Iván Abril, quien preside la Comisión de Cultura. Quisiéramos conocer cómo se ha canalizado este tema, qué reflexiones se han hecho, sobre todo revisando la agenda por las festividades de Cuenca, la inversión que se hace en cultura y políticas en este ámbito tan importante para la ciudad de Cuenca de la cultura en general. Querido Gustavo, qué gusto saludarle a usted, a todos quienes nos escuchan y nos ven en estos prestigiosos medios de comunicación de nuestra ciudad, provincia y región. Efectivamente, la Comisión de Cultura, yo soy miembro de la Comisión de Cultura Gustavo, hace algunos días atrás con la directora de Cultura, con el fin de analizar cómo está el tema de la agenda de fiestas de Cuenca por los 201 años de independencia de nuestra ciudad, que estamos próximos a celebrar este 3 de noviembre que se avecina. Bueno, ha indicado una serie de eventos que se están preparando, todos ellos con las medidas de bioseguridad y con el tema de protocolo. Usted acordará, se ha estimado Gustavo, que el Consejo Cantonal en días pasados resolvió reformar la ordenanza de las medidas por el tema de la pandemia en una suerte de abrir un poco más las posibilidades, ciertos temas, ciertas actividades, como por ejemplo los espectáculos públicos y más, pero siempre con aforos y siempre con protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por las dependencias pertinentes, llámese dirección de riesgos, Consejo de Seguridad Ciudadana, entre otros. Entonces, realizamos una serie de actividades, le pedimos los costos, no aproximados, sino exactos, de todas las fiestas y un desglose de cada uno de los eventos, nos dijeron que nos iban a preparar esa documentación, todavía no nos ha sido entregada con este detalle. En esta semana, estimado Gustavo, vamos a volvernos a reunir, como Comisión de Cultura, el señor Presidente de la Comisión, el compañero concejal Iván Abril, estoy seguro que nos convocará ya en estas próximas horas para que la Directora de Cultura nos dara a conocer esta información que fue solicitada en una primera reunión que mantuvimos con ella. Adicionalmente, nos informaron de la Comisión de Cultura para el tema de cuáles van a ser los promotores, los organizadores de todos estos eventos, han hecho una reunión completamente abierta y transparente, según la Directora de Cultura, en los predios de la Casa de la Lira, donde funciona la dirección, con todos los promotores de acá de Cuenca y de personas que se encargan en la realización de estos eventos. Sin embargo, de eso, nosotros, algunos concejales, hemos podido saber de primera fuente, porque algunos de estas personas se han contactado con nosotros que no han sido convocados a esa reunión, que según la Dirección de Cultura ha sido un tema amplio. Solicitamos, entonces, que nos entreguen el acta de esa sesión de trabajo con el registro de asistentes a la misma, documentación esta que, asimismo, Gustavo, todavía no es entregada y que espero no sea proporcionada en la próxima sesión que, como le indico, en esta misma semana vamos a tener. Nosotros estamos cumpliendo nuestros roles de fiscalizadores. Entonces, qué bueno que haya actividades con las fiestas de Cuenca. Esto hace que el turismo gane quienes nos visitan y quienes, obviamente, somos de aquí, de Cuenca, y también podemos disfrutar de estos eventos, siempre con los cuidados del caso, pero es un tema de reactivación económica, sin lugar a dudas, y eso es bueno para la ciudad. ¿Qué confusión de preliminares se tiene sobre el incidente que se dio con este tema, que se lo llamó, de la cultura cómic? Algunos hechos preocupantes salieron a flote con el diálogo que mantuvimos con la señora directora de Cultura, Tamara Landívar. Apenas 80 mil dólares en el año que se invertiría desde el municipio de Cuenca para los cinco museos a cargo del municipio, 40 mil dólares que se ha intentado conseguir tramitar para mejorar las condiciones del planetario Ciudad de Cuenca, que se encuentra en una situación muy precaria. Ciertas inequidades evidentes en el tema también de contratación para las festividades, apenas 7 mil 500 dólares para más de una docena de músicos, contrastando con las otras cifras, o 100 mil dólares para casi 30 gestores culturales. ¿Qué tipo de criterios se están aplicando en el municipio? ¿Por qué se dejan estas lecturas de que se está manejando con enorme inequidad este tema? Esa es una pregunta que nos debe contestar la directora de Cultura, que nos debe contestar el alcalde de la ciudad. Estimado Gustavo, estas inequidades no están bien bajo ningún punto de vista, hay un tema adicional que estamos investigando sobre el seguro de bienes culturales y de los bienes de los museos. Hay la posibilidad, Gustavo, no es una información confirmada, pero de que ciertos bienes no estén cubiertos por los seguros, que por la obligación legal deben tener los bienes públicos. Estamos averiguando eso, pero sería grave que en vez de priorizarlos estos gastos que son realmente necesarios y además de una obligación legal, se estén utilizando para otros temas. Sí, realmente nosotros, por ejemplo, solicitamos dentro de la Comisión de Cultura el hecho de que, ¿qué pasa con los artistas profesionales de Cuenca? De cualquier asociación, Gustavo, me parece que hay como tres o cuatro asociaciones de artistas profesionales de la ciudad de Cuenca, pero obviamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con este sector que ha sido severamente golpeado en el tema de la pandemia, que no han podido trabajar, que no han podido ofrecer sus conciertos, que no han podido ofrecer sus presentaciones musicales, obras de teatro y más? ¿Qué va a pasar con ellos si es que no es ahora y las fiestas que además es un feriado largo para apoyar a este sector severamente golpeado? ¿Cuándo vamos a apoyar? Nosotros le preguntamos eso a la directora de Cultura y ella nos supo contestar, esto consta en actas, estimado Gustavo, que ya han sido contratados en el mes de abril y que como ya han sido contratados en el mes de abril, ya no pueden volver a ser contratados en el mes de noviembre porque tienen que dar posibilidades a otras personas y a otros grupos. Averiguada las cosas, nos enteré, efectivamente ha habido un contrato por el monto, Gustavo, aunque usted no lo crea, de siete mil trescientos dólares. Sí, señor, siete mil trescientos dólares para un grupo grande, ojo, no es para un artista cuencano, no, no, es para toda una de estas tres o cuatro que hay para una de ellas, acá más de cien personas. Siete mil trescientos dólares. En cambio, nos encontramos por el otro lado que han habido otro tipo de eventos en donde ya se les ha contratado en momentos anteriores, en meses anteriores, por un monto mucho más alto de los siete mil trescientos y que ahora bien eran contratados nuevamente y con rubros bastante grandes. Entonces, estas inequidades, estimado Gustavo, no le hacen bien a nadie, y en eso estamos absolutamente claros, aquí no estamos en contra de ningún evento, mientras más eventos hayan mejor, Gustavo, porque eso incentiva más la economía para propios y extraños, eso fomenta el turismo, sin lugar a dudas, viene más gente de fuera, ocupan más los hoteles, comen más en los restaurantes de la ciudad, hay más parqueaveros de los vehículos, etcétera, etcétera, es un tema que mueve la economía de la ciudad, pero yo creo que deben ser un poco más equitativos del momento de la organización. Aquí, por ejemplo, otro tema que nosotros preguntamos es la Chola Cuencana, hay una ordenanza, estimado Gustavo, una ordenanza municipal que dice que la Chola Cuencana será un evento oficial de las fiestas de noviembre, y que la realización de este evento está a cargo del consorcio de juntas parroquiales, aquí la pregunta que hemos hecho, que todavía no nos han contestado, que esperamos que nos contesten en esta semana, es cuál es el apoyo que el municipio de Cuenca va a dar para el desarrollo de la Chola Cuencana, esto sí es un tema cultural nuestro, pues Gustavo, no le parece que esto sí es un tema que nos presenta a todos los cuencanos, en donde están inmiscuidas las 21 parroquias rurales de nuestro cantón, esos son los eventos que hay que apoyar, sin dudas, y obviamente está por demás de seguir con todas las medidas de bioseguridad y obviamente de salud por el tema de la pandemia, que si bien es cierto, nos ha dado la posibilidad de relajar ciertas medidas, no es que ya ha pasado y que hemos vuelto a la normalidad de antes de la pandemia, entonces son temas que yo creo que ya desde la administración municipal, primero por cumplimiento legal, por cumplimiento de las ordenanzas y luego por una equidad social, justa y evidente que siempre hay que tener, hay que entonces tomarlas de ejecutorias en ese sentido, estimado Gustavo. Hay sectores de artistas, de gestores culturales que se han sentido incluso heridos por estas situaciones que han solicitado la renuncia de la señora directora y hay otras excitativas que se han dado dentro del municipio en forma pública de uno de sus compañeros concejales, el doctor Zamora, he hecho un llamado público a gestores culturales a que presenten propuestas para utilizar ahora ese dinero que se iba a utilizar en el cuestionado contrato. ¿Se están definiendo ya políticas? Pues el tiempo apremia. Absolutamente y ese es uno de los principales puntos que van a ser tratados ahora en esta sesión de la Comisión de Cultura que les repito, deberá ser en esta misma semana entre jueves y viernes por motivos de la antelación para la convocatoria. Me atrevería a decir que va a ser el día viernes de esta semana, pero claro, nos tienen que explicar a dónde van a ir dirigidos de esos fondos, desde luego, que sí, Gustavo. Nosotros no es que ya vamos a decir ah, perfecto, este rubro ya no se va a utilizar para tal evento, pero ¿y ahora qué se va a hacer? Se va a apoyar a la chola cuengana, cumpliendo además la ordenanza. La ordenanza no dice un monto. Ojo, en eso también hay que ser claros. Y es más, estamos desde la Comisión de Cultura yendo a presentar una reforma a la ordenanza para que ya se institucionalice un monto de apoyo. Perdón, me gusta, Gustavo. Que se institucionalice un monto de apoyo para el consorcio de juntas. Para que no estén cada año en este va y ven de ver qué cifra, qué apoyo, qué cantidad y más. Por ejemplo, aquí hay una ordenanza del circuito de las cruces, como usted bien conoce, que está institucionalizado que el apoyo será de tanta cantidad de dinero año a año para la realización de esta. Está absolutamente bien y correcto. Así tenemos que también tener el tema de la chola cuengana. Eso es un tema que seguramente ya saldrá para el próximo año, pero que vamos a tener la iniciativa desde la Comisión de Cultura. Los cinco miembros nos hemos puesto de acuerdo en esto ya. El compañero Iván Abril como su presidente, los compañeros que además son compañeros concejales rurales, Daniel García y Gustavo Duche, el compañero Omar Álvarez y quien les habla. En este sentido, Gustavo, pretendemos que nos den todas las explicaciones del caso, cómo se van a redistribuir esos dineros y obviamente en apoyo a temas locales, a temas culturales de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra cuencanidad y obviamente que esto beneficie al tema de la economía de la ciudad finalmente, que es lo que todos esperamos. Economista Aguilar, esta situación nos ha dejado también con la impresión a quienes vemos desde afuera de que se está trabajando por carriles separados entre la administración municipal y los representantes ciudadanos, los concejales, que son quienes tienen que representarnos a nosotros, ser ojos, oídos, ser los auditores de qué es lo que se hace en el municipio. Esto lo decimos porque aparentemente sobre esta polémica contratación ninguno de los concejales sabía, se iban enterando al ritmo en que las cosas fluían en los medios de comunicación o las redes sociales. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo asegurar que los administradores del municipio, quienes dirigen los diferentes departamentos lo hagan pero ceñidos a lo que deben ser políticas de la ciudad? ¿Y quién dicta la política? El señor alcalde y los concejales. Nosotros, estimado Gustavo, estamos siendo sus ojos, estamos siendo sus representantes en el Consejo Cantonal y en el GAD municipal. Como usted conoce, tenemos dos funciones que podemos realizar, que es la fiscalización y la legislación, legislar y fiscalizar. Y hemos estado haciéndolo de manera responsable desde el 15 de mayo del año 2019. Hay temas administrativos municipales que ya no podemos tomar decisiones, pero sí podemos fiscalizar. Y nuestra posición ha sido abierta ante la ciudadanía, estimado Gustavo. siempre apoyar los buenos proyectos para Cuenca, siempre apoyar lo que sea beneficioso para la ciudad, pero asimismo alzar nuestra voz cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien. En ese andar y vel hemos estado desde el inicio de este periodo de gestión y así estaremos hasta el último día que estemos en estos cargos, estimado Gustavo. Bien, pasemos a otro tema muy importante que viene siendo postergado. Entendemos que se está trabajando pero que no llega a su final cuando está ya, me parece, por un par de años en discusión, PUX y PDOT. Sabemos que ustedes vienen reuniéndose semanalmente, doctor Aguilar. ¿Cómo marcha este tema? ¿Cuándo habrá humo blanco? ¿Cuándo la ciudad sabrá que se tiene ya por lo menos una norma consensuada que pueda seguir con los procedimientos para convertirse en un instrumento legal de esta ciudad? Una vez que nos entregaron los documentos que tanto pedimos, estimado Gustavo, en mi situación personal lo hice a través de cinco oficios, cinco oficios en tiempos diferentes a planificación municipal. Finalmente nos entregaron toda la documentación. Me parece dice que fue el veintitrés o veintitrés o veintitrés de septiembre. Ojo, hasta el trece de septiembre había posibilidad de hacer y de aprobar. Esto no solamente cuenta, sino los doscientos veintiún cantones que conforman nuestro país. Sin embargo, el veintitrés o veinticuatro de septiembre, no estoy cien por ciento en la fecha, uno de los dos días, nos entregaron toda la documentación que hoy día ya es parte de nuestros análisis. A partir de eso nos pusimos de acuerdo en hacer talleres que se vienen desarrollando de una muy buena manera, Gustavo, hay que decir siempre la verdad con horizontalidad, con frontalidad. Planificación está preparando todas las presentaciones y ya con el documento en mano, analizando los contenidos y más. Y claro, en estas reuniones han surgido una serie de dudas que Planificación está tomando nota y que obviamente cuando ya tengan despejadas estas incógnitas nos tienen que volver a presentar en el Consejo Cantonal o en estos talleres. Lo que hemos sido claros los compañeros y compañeras del Consejo es que ya en este momento no hay ningún apuro, además sería irresponsable de nuestra parte trabajar un documento tan complejo, tan que abarca tantas cosas y tantos ámbitos de la ciudad en un corto tiempo. Entonces, obviamente, a partir de cuando nos dieron la información, estamos trabajando los compañeros y compañeras concejales todos los días lunes, miércoles y viernes de ocho de la mañana a once de la mañana. Ahí estamos trabajando, cada día estamos con temas distintos, hoy día vimos el tema de las afecciones, Gustavo, le voy a poner el tema de hoy, nada más de estos hay muchos ejemplos, pero por ejemplo ya veníamos del tema de las afecciones y surgieron dos afecciones, dos dudas bastante grandes de todos nosotros de que somos parte del Consejo. Aquí hay muchos terrenos en cuenta, estimado Gustavo, que están afectados diez, doce, quince, veinte años para un equipamiento determinado y resulta que en veinte años y hasta más en otros casos, esos terrenos no han sido ni indemnizados por el municipio ni ha sido tampoco realizado la obra para la cual fue afectada. Es justo que un propietario tenga este gravamen de años y años y años que siga pagando el previo urbano o el previo rural rústico año a año e incluso tenga que pagar aunque usted crea multas por solares no edificados cuando no puede edificar porque tiene una prohibición porque tiene una afectación y hasta cuándo hasta cuándo va a estar veinte años más treinta años más hemos sido claros que en este documento del PDT y del PUCS tenemos que resolver algo al al respecto. Si es que el municipio no tiene plata para la indemnización o si es que no tiene la urgencia del caso tendríamos que revisar entonces una posible levantamiento de esa afección o en lo posible el tema de la indemnización al propietario si es que es necesario para la ciudad. Usted conoce bien Gustavo que aquí no hay la confiscación no podemos confiscar a nadie tenemos que más bien indemnizar al avalúo catastral eso también dice la ley no es al avalúo de mercado es al avalúo catastral del año anterior del anuncio del proyecto hay muchos proyectos que ni siquiera están anunciados sin embargo ya tienen un gravame hoy día fue un amplio debate que se que surgió sobre esto en el consejo cantonal muchísimos para cuando cree consejal Aguilar PUCS y PDOT estarán listos como para pasar ya los filtros de la aprobación eso planificación está tomando nota de todas estas observaciones Gustavo y obviamente mientras no estén ajustados todo lo que nosotros estamos pidiendo en beneficio de la ciudad nosotros no hacemos de beneficio de nosotros pero no hay no hay una fecha meta perdón no hay una fecha meta no 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 hemos puesto una fecha hemos sido claros que no hay ningún apuro que tenemos que ser lo suficientemente responsables con la ciudad de Cuenca para construir un documento que al agrado de todos no va a ser eso ya sabemos siempre habrá gente que se oponga pero nosotros tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad de que el documento que estamos aprobando tanto la actualización del PDOT cuanto el tema de el suelo sea un documento responsable y que beneficie a la ciudad de Cuenca no para ahora sino para algunos años el tiempo no nos da para mucho más culminemos consejera Languilar con sus expectativas con respecto a las festividades de noviembre a la sesión de cabildo ampliado fundamentalmente donde ojalá ve que el presidente de la república aspira usted de que en esa sesión haya algún anuncio importante para la urbe sobre tantos temas y aspiraciones que aún no tienen respuestas por citar dos de ellos vialidad y respeto a la consulta popular Gustavo antes de referirme a aquello rápidamente otro tema que hoy día vimos es la afección por vías aquí hay dos vías en Cuenca que es la medio ejido y la Panamericana Norte que se tienen como vías estatales y sabe cuánto tiene que ser el retiro desde el eje de la vía 25 metros es momento porque eso no sucede en la práctica ojo en la Panamericana Norte nadie ha respetado eso porque ha sido una vía más bien urbana y en la medio ejido hay un sí peor todavía pero claro hay algunas personas que ahora quieren sacar el permiso de construcción y le dicen no no hay como porque usted se tiene que retirar 25 metros del eje de la vía es necesario que en este documento esas vías estén catalogadas como urbanas y obviamente el retiro ya dejará de ser 25 metros y pasará a ser 7 metros en un caso y 9 metros de acuerdo a la normativa todos estos temas están surgiendo en estos talleres y planificación tiene que ir incorporando en el documento final del PNOT y del CUCS hablando de su pregunta final aspiro y espero que el señor presidente de la república nos acompañe a Cuenca no a los concejales no al alcalde a la ciudad de Cuenca como no puede ser de otra manera este día 3 de noviembre en donde celebraremos los 201 años de independencia en el tema de 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 la vialidad usted sabe que el ministro de transporte y obras públicas tuvo una entrevista con usted hace pocos días atrás usted tuvo además una conclusión luego de la misma que fueron claras las lo manifestado por el ministro no demagógico ni mucho menos se están utilizando los dineros entre partidas del mismo MTO para la vialidad de Cuenca para la vialidad de la SOAI y esperamos que en el 2022 ya se tengan otras partidas con la aprobación del próximo presupuesto para mejorar aún más pero hay todo ese interés esa intención y además ese objetivo que se está trabajando día a día desde el MTO con la zona de acá de la SOAI y obviamente con los viceministerios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas adicionalmente en el tema de la minería estimado Gustavo nosotros tenemos un pronunciamiento de la gente la voz del pueblo es la voz de Dios nos han enseñado desde muy pequeños el 80% de Cuenca nos hemos dicho no a la minería en zonas de recarga hídrica y eso se tiene que respetar por el Presidente de la República y estoy absolutamente seguro que así se lo hará ojalá también en esa sesión tengamos el pronunciamiento del alcalde de la ciudad de todas las obras realizadas en estos casi tres años ya de gestión y obviamente también la que hará o las que se realizarán en la ciudad de Cuenca en el año dos mil veintidós sabiendo que el próximo año de noviembre del año dos mil veintidós será el último noviembre de esta administración municipal porque ya las elecciones seccionales serán en el mes de febrero marzo aproximadamente del dos mil veintitrés gracias doctor Aguilar por habernos acompañado el doctor Alfredo Aguilar es concejal del Cantón Cuenca chau se ART ¡Gracias!